Esta madrugada intentaron abrir, en realidad abrieron el vidrio, es la vidriera principal, tres chicos, dos entre ellos, había dos menores de edad, y bueno, la pérdida no fue mucha, en realidad se llevaron unos teléfonos, unos simil, unos juguetes, y un parlante, pero nada más, en realidad no es en tristeza, es que hayan sido jóvenes, menores de edad, y bueno. Lo que es llamativo es que seguramente ellos pensaron que eran de verdad esos celulares. Sí, 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 sí. Bueno, eso y un parlante, pero bueno, igual lo recuperamos, así que sí. ¿La primera vez que le pasa a ustedes? Sí, es la primera vez que nos pasa, en tres años que tenemos el local, acá en San Martín, pero bueno. ¿Con qué lo rompió? ¿Tenés idea? ¿Había alguna mampostería, algo con la cual ellos rompieron directamente? No, en realidad fue a patadas, los dos, a patadas. Tenemos un video de eso, sí, sí, sí. Imagino la sorpresa, ¿no? Ustedes al enterarse de esto. Estaba mi esposo en el local, porque nos turnamos, en realidad tenemos alarma, tenemos cámara, pero nosotros igual estamos acá en el local. ¿Están acá? Sí, sí, sí. ¿Por una cuestión de seguridad? Por una cuestión de seguridad, sí, sí. Contame la reacción de tu esposo. ¿Cómo? ¿La reacción de tu esposo? No, no, se despertó y directamente escuchó, ¿viste? Las patadas de los chicos. Salió, y airoso, y los chicos salieron, igual los detuvieron. Imagino que estos chicos ni se enteraron, que estos celulares no eran de juguete, y menos se iban a sospechar que había alguien en el hotel, ¿no? Tal cual. Sí, sí, se asustaron, porque hasta el parlante lo dejaron en la vereda.